Hay una creencia muy extendida entre nosotros que es pensar que no podemos ser felices el 100% del tiempo. Hay muchas personas que piensan que podemos ser felices de vez en cuando, pero no en todo momento. En cierta manera es comprensible que pensemos así porque en nuestra sociedad actual estamos muy acostumbrados a no ser felices en todo momento. En general nos cuesta acceder a la felicidad y hemos llegado a pensar que es imposible. Pero si pensamos detenidamente sobre esto podemos ver fácilmente que esta creencia no es cierta. Porque si fuera verdad que no podemos ser felices en todo momento significaría que tendría que haber en algún lugar del universo un límite bien definido del tiempo máximo que podemos ser felices. Por ejemplo unas horas al día o unos días al mes. Tendría que haber un límite bien definido que no podemos superar, un límite máximo de felicidad. Y además tendría que haber algún elemento, algo en el universo que estuviera contando constantemente el tiempo que somos felices cada uno de nosotros. Y si en algún momento superamos el límite permitido que nos cortara el flujo de felicidad. La pregunta es ¿tú crees que esto es así? ¿Crees que hay algún límite del tiempo máximo que podemos ser felices? ¿Y además que hay algo que está contando el tiempo que tú eres feliz y si en algún momento dado superas ese límite te corta el flujo de bienestar? Estoy seguro de que no, porque no es verdad. No hay ningún límite. Podemos ser tan felices como queramos y hoy hablaremos de cómo conseguirlo. Antes de entrar en detalle de cómo acceder a la felicidad es importante aclarar que esto es algo totalmente voluntario. Hay personas que cuando oyen hablar de cómo ser felices en todo momento dicen Bueno es que yo no quiero ser feliz siempre, a mí ya me va bien tener momentos de no felicidad. Pues esto es una actitud totalmente lícita y válida, es algo totalmente voluntario. Si alguien no quiere ser feliz en todo momento es su decisión. Lo que explicaremos ahora es para personas que sí quieren ser felices el máximo de tiempo posible. Para ello tenemos que explicar, entender cómo funciona la felicidad. Y esto es algo totalmente posible porque la felicidad sigue una fórmula exacta que se cumple siempre. Y para entender esta fórmula hay que ver que la felicidad es exactamente lo mismo que el amor. Lo que llamamos felicidad es lo mismo que lo que llamamos amor. Tenemos dos palabras distintas y esto a veces hace parecer que son dos cosas distintas. Pero en realidad son exactamente la misma energía. Lo que pasa es que desde nuestro punto de vista tiene una apariencia un poco distinta y hemos llegado a pensar que son dos cosas diferentes. Por un lado, el amor es una energía que va desde dentro hacia afuera porque cuando amamos el amor sale de nosotros y va hacia aquello que amamos. En cambio, la felicidad es una energía que la percibimos desde fuera hacia adentro porque la felicidad es algo que sentimos en nuestro interior cuando vivimos situaciones que nos gustan. Así que tenemos una energía que va de dentro hacia afuera y otra que va de fuera hacia adentro. Pero en realidad son la misma energía formando un círculo. El amor que sale de nosotros vuelve a nosotros en forma de felicidad. El amor que expresamos es la felicidad que luego sentimos. Y esta idea puede describirse en forma de una fórmula que es la fórmula de la felicidad. La felicidad es igual al amor que expresamos. Felicidad es igual a amor expresado. La cantidad de felicidad que sentimos en cada momento es exactamente igual a la cantidad de amor que estamos expresando. Ni un poco más, ni un poco menos. La idea principal de esta fórmula es que para ser felices hay que expresar amor. Lo que no dice la fórmula es cómo tenemos que expresar este amor, qué tenemos que hacer para expresar amor. Ni tampoco dice hacia qué tenemos que expresarlo. Es decir, qué tenemos que amar. Podemos amar lo que queramos y podemos expresar este amor de la forma que queramos. Somos totalmente libres en esto. Lo único que importa de cara a la felicidad es que expresemos amor. Cuando expresamos amor nos sentimos bien. Cuando no, no. En general, la aceptación de esta fórmula en la mayoría de las personas es bastante grande. La mayoría de gente cuando oye esta explicación piensa que en general es cierto. Somos conscientes, la mayoría de nosotros, que expresar amor es algo que produce bienestar. Aún así, algunas veces hay algunas reticencias a la hora de aceptar que se cumple siempre. Hay personas que dicen, de acuerdo, la fórmula se cumple en general. Cuando expresamos amor en general nos sentimos bien, pero no es verdad que se cumpla siempre. Hay veces que expresamos amor y no nos sentimos bien. Por ejemplo, hay veces que somos amables con algunas personas y esas personas no nos tratan bien a nosotros y nos sentimos mal. O ponemos en marcha algún proyecto que nos gusta, que nos hace ilusión, le ponemos energía y ganas y el proyecto no sale bien y nos sentimos mal. Estos serían algunos ejemplos de casos que aparentemente contradicen la fórmula de la felicidad. Porque parece que estamos expresando amor y no nos sentimos bien, pero es solo una apariencia. La fórmula se cumple siempre. El motivo por el que a veces parece que no se cumple es que hay una pequeña confusión respecto a lo que significa expresar, que es un término clave en la fórmula de la felicidad. La felicidad es igual al amor expresado. Y cuando oímos el término expresar, en general, la primera idea que nos viene a la mente es expresar con nuestros actos. Y por lo tanto, cuando vemos que tenemos que expresar amor para ser felices, pensamos que tendremos que expresar amor con nuestros actos. Es decir, cosas amables, tratar bien a los demás en apariencia, hacer actos que parecen amorosos. Y esto, en parte, es cierto. Es verdad que nuestros actos son un canal a través del cual nos expresamos. Pero no son el único canal y, de hecho, no son el canal más importante. El canal más importante a través del cual nos expresamos son nuestros pensamientos. Así que para que haya amor realmente cuando nos expresamos, tenemos que tener amor en nuestros pensamientos. Nuestros pensamientos tienen que ser amorosos. Si no hay amor en nuestros pensamientos, nuestros actos tampoco tendrán amor, independientemente de su apariencia. Esto es así porque los pensamientos son el origen de todo lo que hacemos. Todas nuestras acciones nacen primero en forma de pensamientos, en forma de ideas. Primero tenemos ideas y algunas de esas ideas se manifiestan luego en forma de acciones concretas. Los pensamientos son como una semilla y los actos son como la planta cuando ya ha crecido. Si la semilla no tiene amor, la planta tampoco puede tenerlo. Y este es el motivo por el que a veces parece que la fórmula no se cumple. A veces hacemos actos que aparentemente, desde el exterior, pueden parecer amorosos, actos amables, palabras amables, pero por dentro, si no pensamos con amor, esos actos estarán vacíos de amor. Y siempre que parece que estamos expresando amor y no nos sentimos bien, si miramos en nuestro interior y somos sinceros con nosotros mismos, veremos que nuestros pensamientos no tienen amor. La parte más importante de nuestra expresión son los pensamientos. Para expresar amor tenemos que pensar primero con amor. Y esta es la clave de la felicidad. Cuando pensamos con amor, este amor fluye, primero en nuestras ideas y luego en nuestros actos, y es cuando nos sentimos bien. Cuando tenemos pensamientos de rechazo hacia algo o hacia alguien, nuestro amor se bloquea, no puede expresarse, y es cuando nos sentimos mal. Y esto se cumple absolutamente siempre. Y esto enlaza con lo que explicábamos al principio del vídeo. Decíamos que se puede ser feliz en todo momento, porque nuestra felicidad depende de nuestros pensamientos. Y eso es algo que podemos controlar. Tú puedes controlar tus pensamientos. Y siempre que tengas pensamientos amorosos, te sentirás bien. Y esto no tiene ningún límite. No hay ningún límite en la cantidad de pensamientos amorosos que tú puedes tener. Hasta la próxima. No hay ningún límite en la cantidad de pensamientos amorosos que tú puedes tener.